Bienvenidos a la clase magistral que el profesor Munch dará el día de hoy. Los temas serán muy sencillos. WoW 3. ¿Qué son estas letras? Gears of War 3. Epic Edition Unboxing. Vamos a hacer así. Esta es la clase de hoy. Gears of War Epic Edition Unboxing. Estoy muy emocionado porque yo no he visto lo que hay aquí dentro. Entonces vamos a ver lo que tiene esta edición épica. Hablo con cuidadito. Con cuidadito porque, bueno, teóricamente yo debería haber cortado esto. Yo no lo corté. Así está. Entonces vamos a abrirlo así de taca. Taca. Aquí tenemos la Limited Edition o el diario de Adam Fenix, el papá de Marcus Fenix, con, pues, obviamente, sus artículos personales, que es, este, pues, una medalla. Ahorita lo abrimos, ahorita lo abrimos, pero pequeños detalles. Aquí lo vamos a dejar. Luego, los gráficos y el diseño de Gears of War, el libro de arte. Ahorita lo vamos a abrir con más detalle. Aquí es donde está la parte Padre, que es, quitamos el unicel, que también tiene su chiste, ¿eh? Su chiste porque también tiene el GOG, bueno, de la Coalition of Allied Governments. Y esto es lo que creo que todo el mundo estaba esperando. Por lo particular, yo tienes como este escenario de Gears of War para que pongas lo que a continuación vamos a sacar. Aquí está Dominic Santiago, como pueden ver, ahora sí, sin nada más y nada menos, que la estatua de Marcus Fenix. Vamos a abrirla muy sutilmente, por lo más sutil que mis manos de troglodita me lo permitan. Estamos en el plástico. Un momento, pero le falta el Lancer. No, señores, no le falta el Lancer. Aquí tenemos a Marcus Fenix con toda la armadura del COG. El detalle está increíble, lo que sea de cada quien. Esta es una réplica, o hicieron una réplica tamaño real en el E3 de este año. Lo tenían ahí, básicamente, afuera del stand de Microsoft. Y aquí está, yo creo que, lo más interesante de todo, o bueno, lo que hizo a Gears of War icónico, que es el Lancer. Aquí tenemos el Lancer en versión miniatura, si lo quieren ver así. Y esto va de la siguiente forma. Con mucho cuidadito. Ahí está. La estatua de Marcus Fenix, para que la tengan en su escritorio, de su oficina, de su casa. Pueden ver que el detalle, el detalle impresionante. Obviamente, todos los detalles del paliacate. La parte de la armadura que se prende. Por la puerta de acá atrás, tenemos el logo de Gears of War. Una estructura colapsada, porque ya saben que este es un sistema de cover y demás. Y pues, aquí tienen la edición épica. Ahora, vamos a ver qué tienen cada una de estas cosas. Mira, Monch, cómo nos consienten, ma. No. Todo esto es para ti. ¿Eh? Y con la magia de la televisión, ya tenemos el plástico quitado. ¡Wow! El arte de Gears of War. Todo lo que pasó del primer Gears of War hasta el Gears of War 3, con las fechas de lanzamiento. Entonces, como... Entonces, ahora sí, la edición... O sea, la conclusión épica a esta serie de videojuegos de Gears of War. Tienes artes del primer Gears of War, como podemos ver, un poco más joven, un poco menos traqueteado por la guerra. Hasta, ya lo último que sería el arte de Gears of War 3, que es con los nuevos Lambert y demás enseres. Es muy importante cuidar el medio ambiente. Por ende, después de hacer su unboxing, tiren todos los precios donde les toca. ¿En orgánico? Evidentemente no. No orgánico, por favor. Por último, pues ahora sí, lo que les interesa, que eran los artículos personales del papá de Marcus Fenix, Adam Fenix. Aquí se abre la caja de la siguiente manera. Abres aquí, tienes la medalla de servicio de Adam Fenix. Property of the Coalition of Other Governments. Ahí tienen su coj para, me imagino, de pisapapeles. O de lo que ustedes lo quieran utilizar. Digo, se podría hacer como un bonito hebilla de cinturón con él. También. Aquí está el juego de Gears of War, en formato como si fuera un disco duro. Aquí está, Gears of War 3. Los manuales. Calcomanías de Gears of War, para que lo peguen, básicamente, en donde ustedes les gusten, deseen. Ah, Adam Fenix y códigos descarables para cinco armas en multijugador. Para que lo puedan, ahora sí, disfrutar en línea todo lo que ofrece Gears of War 3, la edición épica. Y, por este lado, tenemos dos cositas. Un recordatorio muy, muy característico de la edición de Gears of War 2, donde salía la foto de María. Bueno, en este caso, tenemos una foto de Adam Fenix con Tom, que será esta duda contigo. Una pequeña fotografía para que también la guarden. Y, aquí tiene como esta pequeña bandera. Bandera, con algo adentro. Sí. La medalla Octus al profesor Adam Fenix. Otra foto de Adam Fenix cuando estaba en los COG. Más chavo. Más chavo. Igual con su dedicatoria en la parte de atrás. Luego, los artículos personales del señor Adam Fenix, como el plano de MDA, o del Hammer of Dawn, como es mejor conocido, en la mitología de Gears. Y, por este caso, una carta. El pabellón. Y la última voluntad y el testamento de Adam Fenix. Todo traducido y todo, evidentemente, en español. ¿Y una banderita? Y la bandera de COG. Un banderín. Para que la pongan igual. En la antena de su coche. No, tampoco. Ya lo vieron. Ya esto es lo que incluye la edición épica. Y, pues, ya está disponible a partir de hoy. Si hicieron su preventa bien, si no, salgan en este preciso momento y traten de buscar una de estas ediciones limitadas. Porque, en verdad, son limitadas. Lo ha comentado Cliff Blesinski, Rod Ferguson y hasta Jaime Limón, gerente del producto de Xbox México. Que el chiste de estas ediciones es que realmente fueran algo coleccionable. Es decir, que no se produjeran 57 mil copias. Y, al final del día, cinco meses después, las siguieras encontrando en las tiendas. Sino que, en verdad, se acabaran. Entonces, ya saben, esto es la edición épica. Todo lo que encuentran aquí, quitando la estatua, lo pueden encontrar en la edición limitada. O en la Hardened Edition. Que es la mediana, ¿no? Que es la mediana. Y, pues, evidentemente, el juego normal que ya está disponible a partir de hoy. Nos vemos en línea. Sí, nos vemos ahí. Nos vemos en línea. Porque estos son ese tipo de días que no duermes, te la pasas, te la pasas cuánto el día. Dejas de trabajar. Punto me habla cinco veces al día. Me regaña porque no llega a la oficina. Y así sucesivamente. Pero creo que vale la pena.